Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, en otros temas que abordó en la conferencia de prensa, bueno pues se lanza con, a ver, vamos con la declaración a escuchar. Fue cuestionado el presidente sobre las cifras que hay, cifras oficiales y cifras de organizaciones civiles sobre la violencia en las casas, sobre la violencia específica en contra de las mujeres, no solamente feminicidios sino la violencia en general, violencia verbal, violencia física, violencia emocional, todas las expresiones de violencia que hay y los datos, los registros que hay oficiales, no son todos datos extraoficiales, oficiales, es que ha habido lamentablemente un incremento en esta etapa en la que las familias han tenido que estar en las casas, en el aislamiento y ha habido un incremento de denuncias y de casos de agresiones. En la mañana se le cuestiona al presidente, señor presidente, uno, ¿conoce usted los datos? Dos, ¿qué está haciendo su gobierno? Y esta fue la respuesta. Los conservadores les ha dado por señalar que no hacemos nada en defensa de las mujeres, se equivocan, constantemente estamos tratando el asunto. Todos los días, yo lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas ha habido más violencia. Eso puede ser que suceda en otros países. Son datos, bueno, de México y son datos que se refieren a la violencia de pareja, la violencia en casa. Entonces, es un tema que más bien... Es un tema que vale la pena analizarlo. Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo. Es decir, el 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas. Está demostrado. Bien, según lo que el presidente López Obrador argumentó esta mañana en Palacio Nacional, su fundamento técnico para decir que está probado que el 90% de las llamadas son falsas, es el comparativo que hizo el presidente con las llamadas. Dijo que recibe el metro en la Ciudad de México sobre sabotajes, bombas, y la mayor parte de ellas son falsas. En ese parámetro basó el presidente su dicho de que el 90% de las llamadas de emergencia por violencia en contra de mujeres en el país son falsas y está probado.